Roberto Carlos Rodríguez Pérez tiene 10 años dedicándose a la venta de tacos de mariscos bajo un concepto muy peculiar El concepto este de lo que es el camioncito que comes parado cuando no hay espacio para comer pero si es un concepto nuevo aquí en Colima Comenzó el negocio en Tijuana, sin embargo se enamoró de su actual esposa originaria de Colima y decidieron mudarse hace 5 años a la entidad y continuar deleitando el paladar de sus clientes ahora en el municipio de Villa de Álvarez Yo soy de Tijuana, fui a Tijuana, me robó y aquí me tienes Entonces este, si vengo y la verdad completamente virgen el mercado para mí Simplemente cedió, cedió y continuó aquí en la Diosa del Agua trabajando a la profesión la verdad, muy bien Se siente muy contento de la aceptación que han tenido con sus tacos de pescado, pulpo enchilado, camarón enchilado y gobernador al estilo Sinaloa Es una receta clásica de Don Guez Ensenada, Tijuana y cada persona o cada emprendedor que se dedica a este giro tiene como que su receta propia, una la modifica a su gusto y sabes que el vecino si se te pone a un lado pues no vas a ver exactamente igual que uno Rodríguez Pérez menciona que además de ser el principal sustento de la familia este negocio significa todo para él, pues lo que más le gusta es cocinar Es mi pasión, me encanta hacer esto y la verdad si trabajas por lo que te gusta hacer y que ganes por eso, pues eres feliz Karina Solano, Vega Noticias